Salmo 111 para que se materialice la presencia del ser amado que estamos esperando Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos Afirmados eternamente y para siempre Hechos en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo Para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Su olor permanece para siempre Amén